que ya se estáis uniendo, ¿cómo estáis? y os estoy, pues eso como os he contado estos días en stories aunque he contado poco, he estado intentando desconectar, que decís te veo por aquí, bueno hay muchas cosas que están automatizadas poquitas pero algunas están automatizadas y otras están automatizadas en mi marido, esa es mi automatización que le digo, cariño sube tú, que yo no puedo que bueno, tenía idea de hablaros de algo hoy y no os lo vais a creer, pero se me ha ido totalmente de la cabeza no os engaño si os digo, que se me ha olvidado y es que sigo todavía, no sé si bueno, si habéis estado por aquí estos días pues estoy con vértigos, entonces estoy con mareos tengo una inestabilidad total diréis, nunca se está muy estable, vale nunca está muy estable, pero bromas aparte, es sensación de inestabilidad, de hecho ahora mismo tengo los oídos taponados, me oigo con eco me reverbero, cada vez que oís que hago así es porque me acoplo y no me oigo bien a mí misma, pero bueno que yo no he venido a hablar de mí, ni a quejarme que bastante tenemos cada uno con lo nuestro, que imagino que vosotros también tendréis lo vuestro, vuestros dolores vuestros achaques y os cuento, sí os voy a contar muy rápidamente lo que le dije al celador, que por cierto majísimos los celadores del del hospital, cuando estuve en el hospital el día que me dio muy fuerte con los vértigos y me dice el chico ya cuando me iba a ir bueno, ¿qué te han dicho? ¿qué es? y le digo, pues es la edad pero me han dicho que los mismos años que traía, esos mismos me tengo que llevar, así que no me puedo dejar ninguno aquí, y bueno, no lo sé si será la edad pero está claro que conforme nos vamos haciendo mayores el cuerpo te pide cuidarte mucho más porque, pues yo esto no os quiero fastidiar yo no quiero hacer spoilers sé que muchos me seguís y tenéis unos 30 añitos de hecho el otro día cuando fui al fisio estaba el fisio haciéndome una cosa que se llama punción seca que no me gustó nada por cierto, y luego me dio como unas descargas y le digo al chico, digo, tú que serás del 80 no, me dice, del 80 bueno, se ofendió el pobre mío me dice, soy del 94 digo, del 94 puede ser que haya gente claro, estoy haciendo memoria yo soy del 74 y le digo, jolín, te saco 20 años que él le iba a decir con lo estupenda que estoy todo eso tumbada en una camilla y dándome masajes bueno, que me lío que hoy tenemos un café maravilloso yo estaba poniendo aquí el título pero no sé qué pasaba que intentaba entrar y no podía un café con Laura y no sé si te ríes Elena pero yo me quedé así con esa cara dije, madre mía si podría ser tu madre el pobre muchacho se ofendió se ofendió mucho pero dije, bueno ya pasarás tú delante de la puerta a un colegio y te llamarán señor o sea que todo llega que a todos os va a llegar aquí algunos creo que andaréis por los 30 y otros andáis por los 40 y pocos bueno, por lo menos eso es lo que a mí me avisa Instagram que yo hace unos días os hacía un pequeño test que por cierto os tengo otro test preparado muy divertido anoche lo hice con mi hijo y le gustó os hacía un test y os decía seguro que eres mujer seguro que tienes más de 39 años y seguro que estás ahora mismo con las piernas cruzadas yo las voy a descruzar bueno, eso es fácil de adivinar porque la mayoría de la gente que me seguís sois mujeres la inmensa mayoría hasta podría decir que muchas no sois de España muchas no sois de Madrid porque me sigue gente de todo el mundo es lo bueno que tienen las redes sociales lo digo muchas veces que nos acerca gente que está lejos que de otra manera no podría o sea que eso hay que agradecérselo a las redes sociales así que nada quiero decir que de adivina tengo poco simplemente mira ya tengo por aquí a Laura cuestión de estadística que Instagram te lo chiva todo pues a ver si se une Laura porque os decía que estaba intentando fijar el título aquí está hola cariño ¿qué tal? te estaba oyendo y digo estoy oyendo a la mitad de mi Diana estás oyendo estás diciendo qué pesada esta mujer no, no, no te veo te veo te veo un poquito convaleciente todavía pobreña sí estoy es que no sé si has tenido alguna vez vértigo es como incómodo es una sensación de no mover la cabeza mucho porque no es que es es incómodo no vértigos no la verdad es que eso vamos a cruzar los dedos y a tocar madera que vértigos no lo que pasa es que bueno a mí el otro día te lo decía además también por comentarios que yo tengo una enfermedad crónica y me hace estar súper cansada entonces yo tengo que cuidarme mucho 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 y medir muchísimo en que gasto mis energías para poder llegar al final del día bueno al final del día que es tu principio del día porque también lo sabes que yo a las 10 de la noche mi neurona izquierda con la de la derecha ya se desconectan y estoy en la cama y la verdad es que tenemos que cuidarnos y la verdad es que es importante yo lo he contado muchas veces en plan de broma que claro con esto de por ejemplo la disciplina positiva y la educación respetuosa que muchas mamás cuando me conocen y me ven en la puerta del cole y los niños se portan mal que es lo que les toca siempre hacen así se dan codazos como diciendo a ver a ver la de la disciplina y ahora con lo de estar mal me ha pasado lo mismo la gente me decía y me decía es que hay que cuidarse tú no sabes que es importante el autocuidado pero sé claro es verdad esto es como los niños como funciona el cerebro y les dices es que a veces estás cocodrilo o a veces estás como los monitos y cuando tú te pones así empiezan mamar y dices tú en qué momentos habré contado nada del autocuidado que aprovecháis sí a mí me dicen lo mismo me dicen lo mismo pero tú no eres organizadora profesional organizarlo tú claro y cuando se me olvida cualquier cosa por ejemplo recoger algo que se queda fuera de su sitio vienen todos como moscas pregúntaselo a la organizer a ver qué ha pasado que es que la organizer se ha olvidado una cosa en el baño o en mi habitación digo desde luego como soy es que es tremendo es interesa pues mira te tengo que contar un truquillo que tengo que no sé ya no sé dónde lo oía hace muchos años pero que se lo he enseñado a mi hijo pequeño y es que si lo toco lo coloco no sé si lo has oído tú alguna vez si lo toco lo coloco si me están saliendo aquí avisos cada dos por tres ah vale ahora ya está ayer justo además estaba yo moviéndome así en plan robocop y tenía a mi hijo no sé qué y le dije mira cariño me dice si lo toco lo coloco digo vale lo coloco como aprender rápido ¿eh? como sabe sí para algunas cosas son listísimos sí sí para todo para todo son listos además muchas veces uno piensa no me está escuchando no me está haciendo caso pero te está escuchando y más de lo que le pueda interesar claro 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 ¿cómo estás tú Laura? pues muy bien bueno hola a todos sobre todo muchísimas gracias a ti por invitarme que estaba haciendo memoria yo creo que tú y yo habíamos ya hablado ¿verdad? habíamos hecho un directo en mi cuenta sí sí porque es que te lo digo porque ayer justo me entraban varios mensajes de mamás con hijos adolescentes y ya sé el tema de la adolescencia y el orden yo creo como que que chocan ¿no? son como polos que se repelen hola Laura buenos días no sé si pues a ver yo en mi caso en mi caso en mi casa tengo un poquito de todo bueno yo hice el test el otro día y ya te contesté que yo tengo dos dos adolescentes y un preadolescente yo tengo suerte tengo suerte con esto de la adolescencia y el orden porque por un y además es curioso porque yo en mi casa veo los diferentes extremos tengo un hijo que es el mayor que es súper curioso súper ordenado súper detallista entonces ese es el mayor y es chico es chico chico vale y tiene su habitación que parece un museo o sea yo alucino y eso siempre ha sido así sí ha sido así siempre desde chiquitito siempre le ha gustado tener sus cosas cada cosa en su sitio su habitación despejada siempre era como muy curioso cogía las cosas jugaba y entonces luego antes de salir de la habitación lo volvía a colocar en su sitio sin yo decirle nada o sea realmente yo con el mayor he tenido un camino de rosas con esto del orden ¿crees que eso además es un carácter de su personalidad? quiero decir es un chico muy meticuloso las cosas tienen que ser de una determinada manera sí que va un poco en los genes ¿no? y en sí yo estoy convencida porque es que luego tengo el otro extremo y la educación ha sido exactamente igual quizá la educación ha sido diferente con la pequeña porque ya me ha pillado el tema de la disciplina positiva el tema de mi crecimiento personal entonces la pequeña la tercera sí entonces yo comparo no me gusta esa palabra pero sí que analizo el del mayor y la mediana que han tenido más o menos una misma un mismo patrón de educación y son dos polos totalmente opuestos porque el mayor ya te digo que es como muy ordenado muy meticuloso y siempre ha sido así desde muy pequeño no le gustaba ir sucio si se manchaba de una tamiseta quería cambiarse muy meticuloso y es se parece mucho a mí muchísimo a mí muchísimo y como las dos porque luego tienes dos ¿cuánto se llevan? ¿dos años se llevan o menos? no se llevan menos de dos años entre el mayor y la mediana y luego entre la mediana y la pequeña se llevan tres años y medio cuatro más o menos ¿y hay muchas entre ellas dos o no? sí hay mucha diferencia muchísima la mediana es un desastre pero auténtico desastre pero aquí a nivel de organización decimos o de emociones a nivel bueno es un poco de todo porque es emocionalmente la más variable la que de repente un día está súper contenta y de repente un día como digo yo está metida en la cueva la que está muy feliz y la que luego está enfadada de repente en el mismo día pasamos por sí dime es conciliadora sí y es muy dialogante muy dialogante además es de la de sentarse decir mamá me pasa esto soy consciente de esto lo siento qué podemos hacer para cómo puedo hacer para cambiarlo ayúdame o sea es muy 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 dialogante mucho me encanta me encanta lo que me cuentas porque bueno no te he presentado ni nada que soy un desastre hoy no pasa nada yo tampoco lo he hecho de tres pero además ella es organizadora profesional que yo tuve la suerte de conocerla por eso por la cuenta que ella tiene que además no solo eres organizadora profesional porque también estás ayudando a padres en gestión de emociones en el trabajo personal con las familias con lo cual no solo además por tu experiencia sino por la formación que tienes y claro yo te pregunto esto porque yo estoy ahora haciendo el trabajo de fin de máster y lo estoy haciendo sobre relaciones entre hermanos y para mí el orden de nacimiento bueno es una de las partes principales o fundamentales en cuanto a la formación de la personalidad no es lo mismo nacer el primero en una familia segundo el tercero y luego parece ser que hay unos rasgos característicos típicos de según el orden que tengas suele ser aunque depende de si eres chico o si eres chica el estilo educativo de los padres pero en líneas generales es que has descrito como de libro ¿no? en los mayores además es que luego ella por esa personalidad negociadora o doci y lo tal está muy abierta a recibir pues instrucciones consejos enseñanza en cuestión del orden es decir tú le dices oye Paulici cariño fijaos las bragas en el suelo cariño mi amor es que tienes un sitio ay mamá sí es verdad es verdad es que se me olvida es que como estoy a muchas cosas es verdad tienes razón porque a mí eso me lo hace a mí el mío mayor el mío mayor siempre es ay sí es verdad ahora lo coloco mamá y como no le supervises no lo coloca o sea sí ella sí lo coloca el domingo el domingo le digo me voy no fue el domingo el sábado que me iba a lo del masaje y me llevo mi marido con los otros dos y digo te quedas solo cuando acabes antes de bajarte dejas recogido esto esto y además le tengo que decir esto esto y esto sí mamá sí mamá sí sabes lo que cuando volví ¿no? estaba todo igual eso sí cuando sube y le digo por favor Hugo que te has dejado ah es verdad entonces va y lo hace o sea en eso no tengo problema pero es como que le cuesta no lo ve además no lo ve no sé si le pasa a los tuyos le pasa a la pequeña a la pequeña que es happy ella es happy y tiene su mundo interior ella tiene su vida y su diálogo interior es súper imaginativa súper creativa es además es que no sé si es por ser la tercera pero es que sabe latín entonces ella se despista o sea tú le dices oye Claudín si hay que mira a ver porque es que en tu habitación pues es que te has dejado esto te has dejado la otra luego en la cocina te has dejado también otra cosa el problema que tiene ella es y yo lo tengo totalmente identificado es que no le puedes dar muchas instrucciones es primero una cuando termina esa bueno pues ahora esto ¿vale? y cuando termines esto vienes o me avisas que yo voy y te cuento más porque si no como le digas tres o cuatro Claudia ¿qué años tiene? once once pero ya tiene una buena edad no pero mira el mío pequeñito es así como dices tú es verdad que tiene siete pero le dices Rubén las zapatillas y te dice sí y en el camino se encuentra un lego porque en mi casa hay legos pues en todas partes o sea lo raro es que no haya ya he visto ya he visto ya y además me construyen cosas y me las traen mira mamá te he hecho una estrella ahí ay pero eso es súper bonito a mí los legos me encantan de toda la vida me han encantado y no he conseguido que mis hijos les gusten todos debajo de los pies cuando los pisas descalzas son tan bonitos sí 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 lo sé lo sé lo sé son ideales pues este va a hacer una cosa y ya en el camino ya ha habido algo que le ha que le ha distraído yo fíjate hay una dinámica que hacemos de disciplina positiva que se llama la carta alta y le tengo ya identificado totalmente por un poco por el estilo de personalidad que ya va que ya va sembrando ¿no? de me distraigo que bueno ya la la personalidad ya está formada en torno a los cinco años pero ya voy viendo ahí muchos muchos mi hija Claudia me viene y me dice oye mamá ¿qué me habías dicho que tenía que hacer? o sea le digo algo ¿no? que estamos las dos en el salón y le digo Claudici mira a ver que hay algo en tu habitación que te has dejado fuera de su sitio cualquier cosa ¿no? entonces ella va y a mitad de camino se vuelve y me dice oye mami ¿qué es lo que me había dicho que tenía que ir a mi habitación que no me acuerdo? o sea para que tú te hagas una idea de de la mente que puede tener fíjate que qué diferente es confundir eso con que no quieren a confundir con que es su estilo que es un poquito más dispersa que quizá lógicamente a un niño de esta edad no le va a interesar lo mismo que nos interesa a un adulto ¿no? para nosotros es prioritario el orden y nos parece que es y para ellos puede ser secundario incluso lo pueden intentar pero no las termina de salir y mira preguntan por aquí eso que qué se nos ocurre que qué consejo podemos dar porque dicen que es como la tuya que es muy parecida que es un desastre aunque es muy buena y claro es que es una etapa difícil que es lo que decimos que es que te tiene que la adolescencia es mejor que te pille preparada porque si no pues a ver consejo a ver lo has dicho tú hace un segundo nuestras prioridades de orden y organización no son las suyas y esa es la base o sea su prioridad dependiendo de la etapa en la que esté etapa evolutiva en la que esté no va a ser el orden en ningún momento o sea incluso en mi hijo el mayor que es súper organizado y súper ordenado su prioridad no es esa entonces una vez que aceptemos como padres que no es su prioridad tenemos que aprender a enseñarles no a que eso sea su prioridad pero a que sea parte de su día a día y no podemos pretender que lo hagan en primer lugar o sea que estén pensando primero no es que tengo que dejar mi habitación ordenada porque no o sea es que es imposible yo había hecho la vista atrás y cuando yo tenía 15 años mi prioridad no era el orden y yo era ordenada no era el orden eran mis amigas era el cine era la discoteca era mi novio eran mil cosas antes era dejar dejar el pelo no era la batería dentro de esa prioridad hay que aprender a convivir y hay que aprender a mí lo que sí que me gusta llevar a gala con ellos es a llegar a un acuerdo es decir vale yo entiendo que tu prioridad no es el orden pero vives en una casa en la que vivimos 5 personas entonces hay que convivir y hay que respetarse vamos a intentar llegar a acuerdos de cómo respetarnos entre todos ¿qué es lo que me gusta a mí? dime dime no que estaba pensando perdóname que te he interrumpido no que estaba pensando cuando has dicho tú lo de que hay que llegar a un acuerdo porque todos vivimos en la misma casa que me estoy acordando que claro tradicionalmente la frase que nos sale es recoge tu habitación y el niño te dice pues como es mía yo la tengo como quiero entonces tú le contestas ya pero es mi casa y entonces él te dice pues como es tu casa colócala tú y claro le hemos pasado a un modelo donde lo que estamos diciendo es que es una son convivencias y la casa es de todos y entonces tenemos que transmitirles la importancia de que tenemos que convivir todos de manera que estemos todos a gusto yo puedo recordar que es tu habitación pero tienes que tener en cuenta que hay suciedad hay polvo puede haber bichos pues a ver yo no lo he querido hacer porque se presta desde luego y seguro que a ti te pasará con los adolescentes para hacer un reel de Ikea yo acabo de salir de la habitación de mi hijo con una taza que se había tomado una manzanilla el sábado y estaba allí la taza con la manzanilla los pantalones las zapatillas o sea entras a una cosa y sales cargada o sea eso como ir a Ikea pero es que es lo propio de la edad quiero decir es que es lo que tú has dicho no exigirnos tanto y transmitirles oye hay que tener un mínimo de orden hay cosas que hay que organizar y cómo lo puedes hacer y sobre todo que a ver lo que está claro es que yo por ejemplo con mis hijos lo que les he preguntado muchas veces y lo llevo también lo respeto mucho es que al igual que a ellos les gusta que yo respete su privacidad sus cosas que no que no les abra la mochila y que les coja o les meta cosas que llame antes a la puerta antes de entrar porque no quiere decir que que estén haciendo nada malo sino que simplemente están en su intimidad en su habitación y bueno pues tú cuando llamas cuando entras a un sitio sueles llamar pues a ellos les gusta también que cuando entres a su habitación llames a mí me costó me costó al principio entender si es que estás en casa no entiendo porque primero no entiendo por qué tienes que cerrar tu puerta me costó me costó tiempo pero bueno su intimidad les gusta por ejemplo la pequeña no lo hace porque la pequeña pues bueno todavía es pequeña pero los dos mayores sí lo hacen y yo tengo que respetarlo me acabo de acordar de una cosa que me pasó ayer y fíjate que esto que has dicho de la puerta cerrada claro nos quejamos de que los adolescentes cierran la puerta y no nos gusta a los padres nos entra mucho miedo por qué tienes que tener la puerta cerrada pero es que ayer estaba mi hijo escuchando música no sé qué música oye en los tuyos pero los míos sus gustos musicales no son los míos bueno o sea mira mejor ni te cuento porque es que eso no es música eso es ruido y te digo que yo soy de héroes del silencio ya te he visto alguna vez claro y oigo a mi hijo que oye algunas canciones que le he prohibido oír yo lo reconozco hay un cantante que se llama El Gincho que no sé si lo has oído no sé si te suena no me gusta nada pero cómo te va a gustar Diana por Dios cómo te va a gustar o sea si es que escuchas la letra un minuto claro le digo a mi hijo es que no puedes escuchar además dice cosas y le digo pues ahora quita el nombre y pon a tu madre a ti te gusta oír no mamá no me gusta pero es que no es lo mismo digo ya hijo pues es que no me gusta que lo oigas entiendo que tengo que es mi trabajo mi trabajo es decirle lo que puede lo que no puede y luego él tiene que ir tomando decisiones pero por eso que me acuerdo de que Héroes del Silencio no es precisamente un grupo con una voz así agradable yo siempre decía es que esta canción con otra voz no se puede cantar el caso es que le oía oyendo no era el Gincho porque estaba escuchando otra cosa no sé si era Paulo Londra bueno no sé de estos que escuchan y yo le estaba oyendo y le digo Hugo ¿puedes por favor bajar la voz? y sí mamá ya voy claro estaba con la puerta abierta y en el momento que le dije eso pensé claro lo suyo ahora es que él cerrara la puerta porque si él cierra la puerta si yo ya no lo oigo claro y contentos pero digo si cierra la puerta luego yo me voy a quejar porque tiene la puerta cerrada y es que esto nos pasa muchas veces como padres es como no me gusta oír lo que estás oyendo quítalo o que yo no lo oiga que muchas veces decimos que no oiga yo que estás tal entonces ¿qué opciones les quedan? ninguna realmente a ver yo accedí y asumí lo del tema de cerrar la puerta precisamente por lo que tú estás contando porque si estás en el salón y estás viendo la tele y ellos están estudiando le molesta el ruido del fondo de la tele de tú hablando con tu marido y al revés es igual si tienen la música puesta o están ellos hablando por teléfono con algún amigo yo no me entero de lo que oigo en el salón entonces yo creo que es una creencia que tenemos que hay que hay que quitar ese miedo y yo lo he conseguido he conseguido ya mascar ese miedo y bueno pues lo que hay que es enseñarles a bueno pues a manejar redes sociales correctamente a saber la diferencia entre lo real y lo irreal en los peligros que te puedes encontrar etcétera etcétera y eso es una labor de educación que tenemos como padres también a que sepan que te lo pueden consultar y contar yo creo que si tienes relación te da igual que esté la puerta cerrada porque sabes que lo va a contar ayer me contaba mi hijo además una cosa que además esto es un truco que yo solo cuento a las madres cuando vuestros hijos os dice algo que os escandalice tenéis que disimular sí sí con calma con calma yo no sé si habrá aquí algún porque me he enterado que hay amigos de mis hijos que me ven con mucho ojo porque lo primero yo a mi hijo no lo voy a dejar mal en ningún momento no lo voy a dejar mal en ningún lugar pero me cuenta cosas que no puedo contar que son nuestras íntimas el caso es que te quiero decir que hay muchas veces que los adolescentes nos cuentan cosas que nos asustan incluso pues pacientes que tengo en consulta y el truco es mantener la calma agradezco que me lo hayas contado aprecio que hayas confiado en mí y luego ya después ya vamos a ir toreando el temporal como digo yo y dejando caer yo muchas veces cojo un vaso de agua cuando me dicen mis hijos mamá podemos hablar que te tengo que contar una cosa digo sí, espero un momento entonces me voy a la cocina voy a coger el vaso porque creo que voy a tener que tragar mucho entonces siempre cojo un vaso de agua cuando me están contando algo yo intento beber un poco para pues para centrar mi atención en el hecho de beber y no y no hacer así o infartar de repente de todo lo que me pueden estar contando y efectivamente sí sobre todo porque en el momento en el que reaccionamos ya les estamos juzgando entonces ellos tienden a claro entonces es súper importante impresionamos yo cuando me llegan me dicen no es que he saltado desde un sitio muy alto y yo el otro día me mandaron un vídeo de mi hijo el mediano haciendo una voltereta para adelante en la piscina y yo como soy madre lo que vi fue el borde pegado no lo quiero ver cariño sabes lo que más me gusta de ti que eres un chico muy prudente yo siempre empiezo así sé que eres muy prudente sé que no haces cosas a lo loco me encanta que calcule los riesgos todo eso para decirle por Dios por Dios así no te tires así que te vas a dar en fin que hay cosas que no vamos a poder controlar y hay que asumirlo y hay que lo que hay que es que enseñarles los riesgos los pros y los contras pero la decisión al final lo van a tener que tomar ellos y lo importante es que ya que van a tomar esa decisión que tengan todo un abanico de información más allá de eso es que si te echas la vista atrás nosotras también hicimos lo mismo cuando teníamos su edad tomamos decisiones unas acertadas otras menos acertadas pero al final la decisión es nuestra lo que más miedo me da Laura y es precisamente con estas edades que en nuestra época no pasaba tanto es que ahora tienen móviles todo el tiempo y se graban y lo mismo que en nuestra época a lo mejor decías pues me he pillado una borrachera o he hecho algo y tal y ha quedado delante de los que me han visto pero es que ahora se graban se envían por debajo del baño y te graban y claro eso un chico una chica que no te lo pueda contar lo tenga que vivir además hay mucha extorsión a mí me llegan casos de eso de que se extorsionan se amenazan y claro es una situación complicada pero es que lo único que podemos hacer es en vez de controlar poder influir es decir que me lo puedan contar que yo pueda saber y que pueda ver qué puedo hacer en estos casos sí es igual si el tema y el tema del alcohol las drogas o sea tú no vas a no vas a estar en el momento en el que está por la calle con tu hija o tu hijo no vas a poder estar porque lógicamente no pegas ni con cola allí y no debes de estar entonces ellos tienen que tener la información suficiente como para poder tomar la decisión acertada y para eso nosotros estamos ahí para informarles enseñarles contarles nuestra propia experiencia nuestra poderle decir a tu hijo cuando dices mamá voy a salir este fin de semana y voy a hacer botellón ay pues me voy contigo cariño te imaginas bueno yo es que directamente no podría porque yo a las 10 de la noche estoy en la cama pero me pasó porque hace poco mi hijo me dijo mamá quiero empezar a bajar por las noches y le dije bueno vale con una condición y me dijo venga con cuál y le dije que baje yo contigo y me dijo ya no tengo tantas ganas de bajar eso quería yo ir ves claro es que es muy pronto poner el humor ¿verdad Laura? sí es que sobre todo además es que el sentir el humor con la adolescencia funciona de maravilla yo lo llevo empleando un tiempo y la verdad es que funciona y además es que además te ríes y al final haces de una situación que puede ser compleja o incluso incómoda la haces divertida y la haces natural sin tabúes sin problema para tratarla y ellos son acceden mucho más a ti conectan entonces para mí en tema de la adolescencia ando ahora que te tengo porque además tú tienes tres adolescentes pero además tendrás a los amigos de tus hijos adolescentes o sea que sabes mucho de lo que hay ahora en estos momentos cuéntame cómo está el tema de los estudios en estas edades ¿qué notas? pues mira además es que yo tengo un hándicap que es que el plan de estudios en el extranjero es diferente a España yo he notado una gran diferencia brutal de cuando mis hijos estudiaban en España a cuando están estudiaban ni estudian en el extranjero en España el plan de estudios está más de aprender texto de memoria estudiar 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 muchos deberes muchos 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 deberes aquí en el extranjero desde que nos fuimos de España la educación internacional el AID está centrada en el trabajo en equipo es decir ellos hacen proyectos trabajan por proyectos está orientado mucho a lo que va a ser la empresa en el futuro el trabajo en el futuro que es trabajar en equipos y trabajar por proyectos no es tanto estudiar 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 de echar las horas muertas de memoria sino como de adquirir conocimientos a través de la práctica y del trabajo en equipo lo que uno unos tienen unas carencias los otros aportan pues la carencia que puede tener el otro entonces se complementan fantásticamente bien y el trabajo hay una nota individual de cómo trabajan de manera individual la calidad de ese trabajo pero luego hay una nota global por lo tanto la motivación es brutal porque claro si uno no trabaja y el resto del equipo está tirando pues oye le dicen al que no trabaja vaya guapo ponte las pilas que aquí puntúa global el trabajo entonces aprenden mucho la convivencia el diálogo la negociación el trabajo en equipo es fundamental en este plan y entonces ahora ellos yo noto a ver lo primero que noto es que los estudios no son su centro de interés o sea ellos su interés primordial es pasárselo bien hablar con sus amigos y su mayor interés es el emotivo o sea el emocional el estar bien el sentirse parte de parte de un equipo parte de una pandilla parte de pues parte de algo ya es que sus calificaciones entre comillas han bajado un poco no no han bajado yo no he notado que han bajado todo lo contrario este año han subido por ejemplo ¿por qué? porque ya llevan dos años aquí en Suiza y entonces están como más integrados ese miedo a no pertenecer al rechazo a emocionalmente totalmente inestables todo eso ya no está no existe y entonces los estudios se han centrado han hecho más piña con todo el equipo bueno con todo el grupo del colegio y entonces ahora sus calificaciones han mejorado ¿por qué? porque están más a gusto se sienten más motivados más seguros de sí mismos más seguros de sí mismos entonces yo creo que que en el tema de estudios hay una gran diferencia entre España y el extranjero con el plan ID hay una diferencia que yo personalmente prefiero esto eso es un poco por Suiza o porque es también el estilo de colegio en el que están es el estilo de educación que están recibiendo porque no solo en Suiza cuando vivimos en Portugal que estuvimos también tres años estaban en el plan de estudios del ID y también era un plan internacional en inglés y es el plan que ellos llevan es como a ver no sé cómo decirte pues como por ejemplo la escuela Montessori que tiene un plan de educación ¿vale? pues la escuela ID es otro plan de educación internacional ID y B entonces ellos tienen una serie de valores y una serie de preferencias a la hora de educar muy diferentes a las que tenemos en España tienen las emociones claro si trabajan tienen coaching tienen clases de coaching tienen clases de motivación hacen exámenes orales imagino muchos eso es prepararles es que es prepararles para la vida yo me estoy acordando de unos amigos míos que estuvieron viviendo en Chile me parece que es y decía la madre que ella lloraba el primer día cuando fue a una de las conferencias en clase y veía que es que se se alentaban decía además era muy disciplina positiva y de hecho dice yo descubrí la disciplina positiva por eso porque es que en el cole mis hijos llegaban allí y el profesor decía bueno ¿qué le podemos decir a vuestro compañero para alentarle? y decían todos palabras de aliento de apoyo trabajan en equipo como dices tú pero incluso a lo mejor el trabajo en equipo era montar tu propia empresa ¿no? si organizarías donde irías o sea en realidad materias y temas que son los que necesitan para la vida diaria yo ese plan lo he traído a casa o sea el plan de estudios de mis hijos de colaboración trabajo en equipo respeto motivación coaching crecimiento personal lo he traído a casa y con el tema del orden y la organización es lo que hago con ellos mira he grabado me he acordado ahora mismo a raíz de tu reel que colgaste anoche que yo ya estaba dormida y que te lo he comentado esta mañana he grabado unos vídeos que luego después del directo este los voy a colgar para que la gente que está conectada los pueda ver unos vídeos de cómo están las habitaciones cómo dejan las habitaciones mis hijos por la mañana yo no he hecho nada prometo no he metido mano en esas habitaciones ni para bien ni para mal ¿vale? he hecho un vídeo de cada una de las habitaciones y yo creo que merece la pena invertir tiempo invertir esfuerzo invertir educación y complicidad conexión con nuestros hijos para llegar a lo que yo ahora mismo he llegado con ellos ojo no pasa todos los días no es un camino de rosas hay que tener muchísima paciencia y sobre todo muchísimo 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 diálogo con ellos muchísimo o sea es la palabra clave hablar con ellos no sé en tu caso pero yo añadiría por lo menos lo que ha funcionado en los míos es rutina quiero decir cuando saben lo que tienen que hacer no tienen problema en hacerlo yo mira venía el otro día una amiga a casa que tiene 10 añitos y estábamos hablando un poco porque uno de mis hijos se había enfadado y le había dado una patada al cubo con agua y vertió el agua y entonces me estaba hablando y tal y digo no y pues cuando acabó lo recogió y si no quiere recoger y claro y yo le decía sí claro que quiere recoger pero y si no quiere y decía bueno pues si no quiere habría que ver por qué no quiere pero todos vivimos en la casa pertenecemos yo respeto que estás enfadado tienes que ver cómo te tienes que enfadar para la próxima vez que no ocurra algo parecido porque sabes que lo vas a tener que recoger lo que yo no hago es recogerlo yo porque si yo lo recojo entonces ya sé que tú no lo vas a recoger y al final acabé casi diciéndole es que no se me ha dado el caso porque ella me decía pero y si no quiere y entonces yo le decía es que la gente quiere contribuir es que muchas veces tenemos en la cabeza como que que queremos ir en contra de lo que nos mandan y cuando eso ocurre es porque hay un dolor o sea hay un sentimiento de me siento mal y por eso no quiero colaborar ni contribuir pero si no todo funciona entonces yo por ejemplo con mis hijos cuando ha funcionado hoy han dejado la habitación patas arriba de hecho mi hijo se iba y me dice mamá parece que ha pasado un tsunami por mi habitación y es porque estoy haciendo cambio de armarios estoy preparando unas maletas para irnos unos días entonces lo tengo todo patas arriba he sacado bañadores y uso su habitación un poco para de comodín para todo eso pero si no ellos se levantan hacen su cama desayunan bueno airean abren la ventana airean dejan no sé qué hacen su cama recogen su ropa lo tienen como rutina y como tienen como rutina es como que les sale yo creo que les sale solo y es verdad que hay mañanas como dices tú que no lo hacen pero también es verdad o porque vamos con más prisa se han dormido cualquier cosa a veces porque no hay supervisión y cuando empiezan a hacer este tipo de cosas es bueno que supervisemos oye que te falta por ejemplo hacer la cama yo les enseñé a hacer la cama pero todavía hay veces que llego y digo mira así es como yo la dejo a mí me gustaría que la dejaras lo más parecida posible te has dado cuenta cómo está que está remetido por aquí porque si no es lo que dices tú ellos cubren el expediente y ya está y ya está a ver yo me acuerdo al principio cuando yo enseñé a mi hija a hacer su cama y a ordenar su habitación bueno era de risa cómo dejaba su cama o sea era de risa pero yo no se la rectificaba o sea la dejaba y la dejaba pero al día siguiente cuando volvíamos a hacer la cama le decía mira para que no te quede la sábana un trozo así en la parte de arriba y luego totalmente torcido y otro trozo así en la parte de abajo lo que puedes hacer entonces yo le enseñaba pero yo la dejaba a ella yo miraba pero la dejaba y cuando yo veía que había algún fallo o que quedaba algo mal al día siguiente le decía mira para que no te vuelva a pasar esto ¿quieres un truco? pues esto entonces yo me acuerdo las primeras veces de mi hija cuando ordenaba su habitación guardaba los juguetes hacía su cama que aquello parecía pues de chiste o sea era pues bueno a su manera pero poquito a poco y con paciencia y ahora yo no tengo que rectificarle absolutamente nada obviamente hay días en los que lo hace mejor porque tiene más tiempo otros días en los que lo hace peor pero sí que es importante y eso es verdad que yo insisto muchísimo a las mamás porque yo mi público como decías tú al principio la mayoría son mamás solo tengo un 5% de papás pero bueno me gusta dirigirme a los dos es que les hagáis responsables no que les ordenéis no que les exijáis sino hacerles responsables llega una etapa evolutiva de los niños en los que ya les gusta asumir responsabilidades porque se empiezan a sentir como parte de una familia mayores ellos ya empiezan a saber hacer las cosas solos entonces ese es el momento de hacerles responsables de bueno pues oye tú tienes unas determinadas cosas que hacer en esta casa para contribuir para lo que hablábamos antes y dejarlas por escrito o sea sentaros es un día te sientas un día con ellos y decís venga aquí en esta casa hay que pasar el aspirador hacer los baños recoger la ropa no sé qué y ayuda a esto que has dicho tú antes de por ejemplo tu hija que le tienes que dar órdenes concretas que nunca hay que dar órdenes pero quiero decir instrucciones instrucciones concretas muchas selia entonces tan sencillo como tener una rutina una tabla unos pasos y además tomarte el tiempo para entrenarlos porque muchas veces a los padres no lo hacen solos preguntan a qué edad pueden empezar a hacer su cama que no suele ocurrir que cuando son pequeñitos la hacemos nosotros porque no nos cuesta porque llegamos pim pam la hago súper rápido pero cuando llega a los 15 nos entra la esta de ostras ya debería hacer su cama y entonces llegamos y decimos haz tu cama y no le hemos enseñado no le hemos enseñado claro mi hijo el mayor me decía muchas veces es que yo no sé hacer esto digo tú no te preocupes yo te enseño ven mira que esto se hace así así y así no te enseñas pero hay veces que no decimos eso hay veces que lo que decimos es claro pues para jugar a la play yo no te he enseñado mira como sabes pero eso también es verdad porque yo no les he enseñado a jugar a la play y no veas tú qué manejo tienen no me dirás que para ti que es más fácil hacer la cama o jugar a la play claro para mí hacer la cama está clarísimo y para mí no me puedo creer que te tenga que explicar hacer la cama cuando tú eres capaz de cambiar y subtitular y no sé qué de todo cuando juegan a Fortnite y mato y ha caído en suelo y si caes en suelo mueres y es que me ha construido el suelo al caer digo pero cómo has hecho matar disparar protegerte y hacer un suelo toda la vez y además ahora hablar con otros porque están jugando online o sea entonces yo le suelo de vez en cuando digo Dios mío de mi vida cómo son capaces de estar a cinco cosas a la vez sin equivocarse y luego te dicen mamá no me aturulles sí sí remete la sábana de aquí de la esquina espera mamá que me estás aturullando y dices yo te estoy aturullando y tienes a un cuadrón ahí detrás en el Fortnite no no yo muchas veces utilizo mucho el humor con ellos de cuando me dicen ay mamá es que me lo estás diciendo muy deprisa digo espera un momento que voy a por el mando de la play y lo hacemos en una partidita ya verás que pronto terminas de hacer la cama me apuntan me ha gustado es que a ver muchas veces te ponen los cascos aquí venga pasa por el lado coge el mando de la play levanta la pierna ahora suba venga ahora levanta la cosa de la cama entonces les entra la risa y ya cata su atención si realmente lo importante es que no no captan la atención claro que a qué edad a qué edad le podemos decir que hagan su cama ya y su dormitorio solos claro es que a ver claro solo es que vamos a ver solos 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 lo van a hacer pues mira mi hija tiene 11 años lleva haciendo la cama sola desde los 9 mi hija lleva haciendo la cama sola 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 desde los 9 pero bueno es mi hija a lo mejor hay otra persona que desde los 4 no lo no lo no lo o sea eso ya pero mis hijos desde los 4 ahora la cama bien hecha todavía no hay a ver bien hecha según su madre tienes claro que esa es otra esa es otra que eso también es importante a ver es importantísimo que desde chiquititos ellos nos vean porque nosotros somos su espejo y es importantísimo desde chiquititos desde un año un año y poco que ya ellos vean como tú vas haciendo las cosas a partir de los 2 años 2 años y medio tú ya les puedes decir que oye vamos que yo te ayudo o me ayudas tú a hacer la cama venga como un juego hacerlo como un tipo juego vale pero a partir de los 2 años perfectamente ellos pueden acompañarte y luego solos solos mal hecha solos 4 años perfectamente o sea pero perfectamente ahora desde cuando quieran desde cuando quieran ahora bien hecha bien hecha pues si has llevado una pauta y una rutina yo creo que a los 9 años perfectamente pueden hacerlo solos y perfecto ahora con el de 10 que claro duerme en litera y yo subirme a la litera estoy joven y atletica y eso pero me cuesta me cuesta y además aprovecho para no subir y hoy estaba haciendo la cama y yo desde abajo le estaba viendo como estaba estirando estaba medio dormido estirando la cama y me queda así claro en verano es mucho más fácil porque ya solo tiene la la sábana y le veo me queda así digo Alonso digo es que había dormido de tal forma hoy se ve que se había peleado con la cama y estaba atravesándola en vez de las cosas de los pies la tengo de algún lado y él se veía o sea muchas veces se nos olvida que mi visión espacial es muchísimo mayor ¿no? mi campo visual es mayor porque soy más alta y desde arriba lo veo todo más mis brazos son más largos pero los de ellos no entonces claro tú si les observas te das cuenta que ellos empiezan a estirar hasta donde le llegan los bracitos a veces no sé tú te has fijado que se apoyan e intentan estirar estando pisados apoyados sí pobrecitos entonces claro a ellos les falta esa visión que se va consiguiendo también con la edad con esa perspectiva sí es verdad con cuatro pueden empezar a estirar su sábana pero sobre todo eso a ser conscientes de que es algo que tienen que hacer que tienen que dar la habitación colocada recogida bien organizada sus peluches si tienen peluches porque mis hijos han pasado de hacer la cama en plan estiro y todo lleno de bulto y digo pero que hay ahí y claro levantas y está los peluches los peluches no sé qué un libro tal entonces claro tienes que no mira primero sacamos todo fuera que además eso les abulta un montón o sea quiero decirles a la vez que ven que los ya me lo han sacado pues no primero lo sacamos todo y ahora mira que despejadita tienes la cama y ahora haces así venga y sacudimos claro ni sacudir no es el suyo claro entonces no les da entonces tienen que empezar a estirarse engancharse encógense por eso digo que hay que armarse de paciencia y hay que bajar los niveles de exigencia eso es y hacerlo casi más como pero esto pasa igual con recoger los juguetes yo creo que es más importante que entiendan el por qué lo tienen que hacer que que esté bien hecho sí correctamente efectivamente yo es lo que le digo a muchas clientas y mamás les digo mira lo importante es que ellos cojan el hábito que sepan que después de jugar siempre hay que recoger ese es el hábito que es más importante que ellos cojan ¿cómo se recojan? bueno eso ya depende de la facilidad que tú les des a la hora de de los materiales que tú le des para poder guardar las cosas si se lo pones a su altura si se lo etiquetas hay mil maneras para facilitarles esa labor hay que enseñarles porque los niños no nacen ordenados pero tampoco nacen desordenados o sea los niños nacen y luego van adquiriendo habilidades hábitos rutinas costumbres que tú les vas enseñando poco a poco entonces no pasa nada porque recojan a su manera no pasa nada o sea lo importante es que recojan y poquito a poco poquito a poco día a día y año a año que vayan ellos creciendo van cogiendo esa rutina y poco a poco ellos solos van perfeccionando esa rutina sin que tú tengas que estar encima de no es que no has puesto este camión en este sitio que es su sitio no ellos solitos se van a ir dando cuenta de dónde es cada sitio es verdad que no sé si es en torno a los dos años tres años me voy a equivocar pero hay un esto lo podéis buscar en internet en los periodos sensibles según María Montessori que son los periodos del orden que los niños pasan por una determinada edad en donde les gusta y además esto lo saben en las escuelas infantiles en cada cosa a su lugar y para eso tenemos que facilitarles también nosotros las cosas prepararles es un ambiente preparado que se llama y es que sepan que pues las cosas de la cocinita a un sitio los coches a otro luego lo podrán mezclar porque como digo yo yo me he encontrado niños que juegan a las comidas y a lo mejor meten un camión donde la comida y tú le estás diciendo pero que es que esto no va donde la comida y dices que es el camión de reparto claro luego tiene su propia imaginación y creatividad es su manera de jugar pero por aquí dice tiene por ejemplo con el tema de la cama tiene 13 años y no la hace y yo tengo una cuñada que tiene más de 47 y no hace la cama porque no le gusta o sea es como si dijéramos su caprichito ella hace de todo pero hacer la cama no le gusta bueno pues oye pues pues ya está si tu madre te la hace tu madre lo consiente y a ti no te gusta y es como tu cosa peculiar como digo yo muchas veces que todos necesitamos sentirnos especiales y diferentes ella ha elegido no hacer la cama y no hacer la cama pero si tienes una hija de 13 como dice aquí o tengo dos hijas de 13 y no hacen ninguna la cama pues a lo mejor también es porque saben que hay alguien que las hace claro es que ese es el problema en tu reel se muestra perfectamente ese problema es que siempre ellos saben o se acostumbran a que alguien viene detrás ese alguien normalmente mamá o papá y lo recoge y ellos cuando llegan del colegio ven su habitación perfectamente recogida entonces no pasa nada por dejarla desordenada porque luego hay alguien detrás que viene y la recoge eso es algo es un error súper común en el que hemos caído todos y todas o sea incluyéndome a mí una mamá adulta nos dice que le pasa lo mismo que no le gusta hacer la cama es que hay gente que no le gusta hay gente que no le gusta hacer la cama pues oye mira pues hay que facilitarle el tema yo a mis hijos al principio tampoco les gustaba hacer la cama pues yo les facilité el tema funda nórdica sin sábana bajera y funda nórdica eso no es hacer la cama es hacer así con el edredón y dejarla tapada punto si vale eso a mí me valió en su día y ahora mis tres hijos hacen la cama perfectamente o sea lo dejan los cojines el no sé qué todo lo que tengan ellos en su cama lo ponen bien lo remeten y en su momento no lo hacían no hacían la cama porque decían que no les gustaba que es que no que a ellos les gustaba sí bien bueno pues funda nórdica y sábana bajera es que no tiene mayor complicación ya está esto es como a los míos que tampoco les gusta limpiar el baño pero luego les gusta venir al mío que está limpio claro esto he parado claro claro si es que a ver esto es como todo no les gusta ordenar porque a nadie nos gusta ordenar bueno a mí sí a mí me gusta ordenar porque a mí me gusta como a mí me gusta hablar con los papás porque me dedico a ellos claro pero a nadie nos gusta pero luego bien que llegamos a un sitio ordenado despejado y limpio decimos oh Dios mío qué gusto vale entonces pero detrás de oh Dios mío qué gusto y ver detrás de esa habitación que está perfectamente ordenada despejada y limpia hay un trabajo detrás pero no hay un trabajo arduo realmente si coges el hábito luego es es que tardas cinco minutos y a mi a mi mentora a Anabella Seiker a mi profesora de máster y mi supervisora que me encantó porque decía y esto lo dice muchas veces que hay dos tipos de personas en el mundo las ordenadas y las desordenadas el problema que se suelen casar entre ellas se suele casar la ordenada con la desordenada y el problema es que el que es ordenado el desorden le molesta pero el que es desordenado no le molesta ni el orden ni el desorden claro entonces claro aquí es lo que estamos diciendo es verdad que cuando yo veo una casa muy ordenada yo digo ojo qué bonito y lo disfruto y a mis hijos les pasa igual mis hijos cuando está la casa colocada es como oh mamá qué chulo pero luego cuesta entonces por eso siempre digo es mejor mantener que tener que es lo que pasa cuando tienes un niño de tres años tienes que asumir que va a haber un periodo que es como estar de mudanza todo el día porque va a estar todo tirado por el suelo entonces va a haber mucho trabajo que tengas que hacer tú pero tú se lo estás transmitiendo te está viendo está viendo que cada cosa tiene su orden implicarles hay que implicarles exactamente que cuando sabe que quiere algo yo por ejemplo a los míos les digo venga ¿dónde lo quieres colocar? y me dice mamá pues quiero todos los libros aquí pues venga ponlos y ellos luego cuando llega el momento me dicen mamá ¿y mi libro? digo ¿dónde lo pusiste? ah ya entonces eso es como un día y otro día y otro día y al final ellos solos lo hacen porque ya incluso hay muchas veces que me dicen no mamá tú no coloques porque yo sí que les digo como yo lo coloque yo lo junto todo y lo meto en un me dicen no 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 que tenemos nuestro sitio entonces lo hacen ellos pero claro hay que tener paciencia hay que estar ahí y supervisar hay que dar ayuda cuando se necesite entonces claro eso es un sí es que esto del orden no se consigue de la noche a la mañana con los niños es un trabajo pues de día a día y no se consigue lo que has dicho tú si lo hacemos nosotras claro quiero decir si lo hago no le estoy enseñando no hay que enseñarles a ellos sobre todo pero no que yo lo haga claro sí porque la mayoría de las mamás cometemos esos errores que como ellos no lo hacen pues lo hago yo porque no soporto ver la habitación así no ese es el error hay que esperar a que vengan del cole cierra la puerta espera que vengan del cole y cuando vengan del cole entonces ya les hablas oye mira hay que ordenar tu habitación yo cierro puertas porque yo trabajo en casa y pues eso mira por ejemplo yo digo es lo bueno y lo malo que hay que ser autónomo que yo me puedo organizar mi tiempo y yo digo mira pues ahora cuando acabe el café voy a salir a andar que me va a venir bien que me dé el sol la vitamina D pero estoy segura que voy a salir de aquí del despacho y por el pasillo me voy a encontrar ropa lavadora no sé qué y al final el paseo no lo voy a dar entonces tengo que cerrar puertas tengo que decir cierro puertas y cuando ellos vengan digo venga zafarrancho de combate y entre todos empezar a hacer a mí por lo menos ahora me resulta sencillo pero un poco por toda la trayectoria que llevamos pues yo sigo y digo chicos zapatillas y ya saben no es que otra vez es que lo dejas tirando sobre todo también hay muchas estrategias de cómo hacerla el otro día me reía mucho con la estrategia de Turril de no me despertéis de la siesta porque me acordaba de las estrategias que se pueden utilizar para que los niños al final no dejen la ropa tirada por el suelo yo me acuerdo una de mis estrategias era muy bien si tú quieres dejar la ropa por el suelo déjala yo no la voy a recoger y qué pasaba al final se quedaba ahí en su habitación detrás de la puerta y cuando ellos iban a buscar oye mamá la camiseta está de ah sí está detrás de tu puerta oh mamá es que no se lava claro cariño es que yo lavo la ropa que está en el cesto de la ropa sucia yo no voy a ir recogiendo como recogiendo champiñones por la casa e ir metiendo las cosas en el cesto para eso está el cesto mi amor y tú sabes dónde está el cesto una cosa que esto es buenísimo y es no recogerles nada porque en cuanto recoges algo una sola vez el día que no encuentran algo dicen mamá mamá y le dices no lo sé y te dicen sí tú lo recogiste si saben que tú no recoges no te pueden echar la culpa porque yo esto me pasa mucho sobre todo con el mediano el mediano es muy de echar balones fuera y es no encuentro no sé qué y tú me la digo sabes que yo no cojo tus cosas sí sí además esto va enlazado a que ellos elijan dónde quieren colocar sus cosas tú puedes yo por ejemplo en mi caso le puedo dar pautas de cómo puede estar mejor cómo le puede ir mejor más eficaz yo le puedo dar mis pautas pero luego ellos cogen esas pautas y colocan sus cosas donde ellos quieren yo no les coloco si algo se pierde es porque no está en su sitio sino que está en otro y ellos tienen que averiguar dónde está qué pasa que pierden mucho tiempo entonces se desesperan y entonces ahí voy yo y les digo veis lo que pasa por no ordenar las cosas porque estáis perdiendo mucho tiempo a mis hijos les encanta la búsqueda del tesoro y yo les digo jo qué suerte estáis siempre haciendo búsquedas del tesoro pero no pasa dónde está mi no sé qué y digo una búsqueda del tesoro guau sí 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 ayúdame a buscarlo y digo bueno te ayudo eso y la frase maravillosa de cómo vaya yo y lo encuentre bueno eso mis hijos siempre dicen pero no el cómo vaya yo lo encuentre es seguro que mamá viene ahora y lo encuentra en un segundo y lo encuentras lo encuentro claro que lo encuentro porque como les conozco y más o menos sé cómo es su su entendimiento entendimiento lógico deductivo sé dónde lo han podido poner pero fíjate que nos reímos porque yo yo sigo a un chico sigo a Ana Esther me parto me encanta este chico que ellos también son tres hermanos con Pilar y con Mario que son majísimos y a mí me encanta porque es que es real como la vida misma es que no lo ven o sea no 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 los hijos me han llegado a decir mamá es que no lo encuentro y he ido con ellos y estaba delante sí sí pero escucha de tú y yo me ha pasado con mi marido también no lo encuentra o sea dónde está no sé lo tiene delante y no lo encuentra sí sí con el mío también con el mío también en parte genética de los padres entonces cuando nos enfademos se nos olvida que muchas veces están proyectando fuera cosas nuestras que no nos gustan sí eso es verdad sí sí es que además ellos van a aprender repiten patrones de conducta Diana tú lo sabes entonces al final hacen lo mismo que nosotros hemos hecho pero es que hay que tener mucha paciencia hay mucho sentido el humor yo muchas veces digo es que si no si no tenemos sentido del humor al final nos vamos a frustrar nos vamos a desesperar nos vamos a enfadar y con eso no vamos a llegar a ningún sitio entonces un poco de paciencia un poquito de sentido del humor un poquito de cariño un poquito de respeto o sea es como meter en un vaso una mezcla ahora cuando lo dices sí suena fácil pues no es nada fácil no es fácil porque todos tenemos nuestros días efectivamente yo yo tengo días en los que me levanto de peor humor y no me apetece tener sentido del humor y entonces llega ese momento en el que digo uff madre mía como ya me conozco ya unos cuantos años digo uff como estoy hoy voy a intentar no cruzarme mucho con mucha gente pero sí que es verdad que ellos también les pasa igual que escucha que los cafés son de media hora ya llevamos una hora como me da por hablar llevamos una hora es que telita es que esto da mucho juego y se han quedado mogollón de cosas sin contestar y sin seguro otro día porque había aquí muchas preguntas pero voy a aprovechar que te tengo ahí ¿qué tal en Suiza? ¿cómo estáis? pues mira tema COVID estamos saliendo perfectamente ya está todo abierto negocios todo muy bien tema vacunación va bastante bien nos están ya vacunando a la franja de 40-45 y bueno pues bien a ver vivir en Suiza tiene eso aquello o sea somos el agua y el aceite eso para empezar ellos no son tan sociales como nosotros por lo tanto no han tenido grandes problemas para el distanciamiento social para el aquí no ha habido confinamiento ojo aquí no ha habido ni un solo confinamiento mascarilla sí mascarilla pero solo en transporte público y lugares cerrados por la calle en la calle no no en la calle nunca y bueno como el tema de la vida social no la llevan muy a rajatabla no son como nosotros de cervecitas y de reunirnos tanto pues bueno pues psicológicamente lo han llevado mejor aquí el gobierno funciona bastante mejor cuando cerraron los negocios le soltaron a Tocateja a todos los negocios 3.000 francos al mes para gastos varios y se han pagado todos a la gente que se ha ido al paro porque han tenido que cerrar se han pagado religiosamente su salario mínimo que no está nada mal el salario mínimo aquí son 4.000 y pico francos de salario mínimo y al cambio serán como unos 4.000 euros más o menos o 3.800 sí salario mínimo claro que la vida es muy cara también te digo entonces a ver la gente aquí o sea tú sales a la calle y no ves el agobio la tristeza la desesperación económica que hay por España no la ves porque el gobierno claro hay un dicho muy ordinario que no lo voy a decir aquí pero claro hay dinero entonces con dinero pues el gobierno ha pagado a todo el mundo ha dado ayudas a todo el mundo entonces aquí han cerrado muy 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 poquitos negocios muy poquitos y si han cerrado es porque ya les iba previamente mal o en fin pero no ves negocios cerrados o sea no ves como en España te han echado el cerrojo y está todo cerrado no aquí no aquí han abierto todos otra vez y están pues como si no o sea tú si no ves las mascarillas por la calle por el por los transportes públicos dirías que no ha pasado nada yo agradezco hoy vivir aquí porque realmente para mí la pandemia ha sido yo he sufrido más por la gente que estoy que está en España por la gente que ha fallecido amigos padres de amigos familiares etcétera que por lo que yo he vivido aquí realmente yo aquí he sido súper afortunada súper entonces bueno pues la pena que tengo es eso que estoy viendo amigos familiares y gente que lo está pasando muy 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 mal y y la diferencia de gestión de cómo se ha gestionado ves que se pueden hacer las cosas de otra manera que esto es un poquito pues mira lo que nos pasa a nosotras a corta escala con organización con disciplina positiva no sé qué que decimos podría funcionar mejor un hogar si se hicieran las cosas de otra manera pues imagínate en un país pues está en Suiza que preguntan por aquí bueno ¿cómo va a ir la semana? ¿qué planes tienes? pues pues mira la semana como siempre a tope fenomenal con mucha yo soy súper optimista luego al final voy bajando ¿sabes? yo empiezo la semana así y luego voy volviendo a la realidad pero no mira ahora termino contigo y empiezo otro directo que he sacado nueva sección en mi en mi perfil que se llama charlando de orden los lunes con y invito a pues a compañeras organizadoras profesionales a hablar de orden dar trucos consejos experiencias anécdotas entonces ahora a las 12 tengo el directo y bueno pues varias asesorías que tengo y estudiar porque estoy me quería sacar la certificación con Marisa Moya ahora en junio pero da la casualidad que justo a los cursos son uno de los cursos me pilla volando a España entonces claro son tres días y ya me pierdo uno digo mira es que no me o sea no no es imposible entonces lo voy a dejar para septiembre pero bueno yo sigo estudiando porque me encanta y el saber no ocupa lugar y bueno pues con mucho lío luego tengo una charla el jueves en Clubhouse de orden con niños y disciplina positiva ya sabes tú que a mí eso me encanta y ya me llamas y me arranco porque ya sabes que estuvimos hablando tú y yo de eso justamente me metí anillo pero lo he dejado ahí apartado yo os animo a que sigáis a Laura yo la suerte que tengo es que ella me escribe mucho por detrás de las cámaras y me anima me alienta y tenemos conversaciones ahí porque tiene mucho humor y es muy positiva así que fijaros si abre nueva sección yo creo que no hay que perdérsela porque nos va a hacer la vida mucho más fácil a los papás que linda eres que linda eres linda tú que siempre estás ahí con todos los detalles y es que pues eso que tienes detalles porque es que se nota que te gusta lo que haces y me encanta y me gusta encontrar gente así así que mira seguida quedan dices por aquí así que ahí vamos a darle un empujón a Laura y que merecen mil gracias mil gracias Diana cuídate muchísimo que estamos en contacto tú también corazón un besito enorme y gracias a todos a todos y muchas gracias por estar aquí y escucharnos chao chau